Concepción Martínez Peralta estudió biología en la Facultad de Ciencias y realizó el doctorado en ciencias en el Instituto de Ecología, ambas en la Universidad Nacional Autónoma de México. Su interés en la investigación ha estado enfocado en la biología reproductiva y la polinización de angiospermas. Durante el doctorado, estudió la evolución floral, los polinizadores y herbívoros de un grupo de cactus endémicos del desierto chihuahuense. La información generada permitió entender cómo la polinización y la reproducción sexual influye en aspectos poblacionales de estos cactus, información que ha sido valiosa para promover su conservación. A partir de estos estudios, incorporó también a su investigación la diversidad de las abejas nativas y su interacción con las flores, con el objetivo de obtener un panorama integral de la interacción planta-polinizador. Actualmente, su línea de investigación es sobre la ecología de la polinización, la cual tiene como objetivo entender el papel de los polinizadores en el éxito reproductivo de las plantas con flor. Es decir, entender cómo la diversidad, conducta y disponibilidad de polinizadores fomenta el éxito reproductivo, la evolución floral y la salud de la población de las especies vegetales. También realiza investigaciones en ecología vegetal, en donde busca conocer el estado poblacional de las plantas en peligro de extensión, de interés económico o de relevancia ecológica. Asimismo, busca entender el estado de conservación del hábitat de estas plantas, cuáles son sus amenazas por actividades humanas y su vulnerabilidad biológica intrínseca. La doctora Concepción Martínez ha publicado 10 artículos en revistas internacionales indexadas, 3 en revistas nacionales, 6 capítulos de libro y 3 artículos de divulgación. Desde 2015, se incorporó como profesora a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, en la Escuela de Estudios Superiores del Jicarero. Durante este periodo, ha dirigido tesis de licenciatura y de posgrado. Ha impartido materias sobre botánica, ecología, estadística y demografía, tanto a nivel licenciatura como posgrado. Actualmente, participa en los programas de la licenciatura en biología de la OAM y de la Facultad de Ciencias de la UNAM, así como en la maestría en biología integrativa de la biodiversidad y la conservación del Centro de Investigación en Biodiversidad y Conservación. Por una humanidad culta, Civic UAM.